Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos. Ya estamos listos con el pronóstico del tiempo. Y el día de hoy se mantienen muy activas las altas presiones en gran parte del país. Lo más relevante es un sistema frontal que prevalece en la región noreste. El día de hoy trayendo un leve descenso en la temperatura, viento del norte, inclusive también áreas de nubosidad, cielo de medio nublado o parcialmente soleado. Para las próximas 48 horas podemos ver cómo el sistema frontal sigue su viaje hacia el este-sureste para estar atravesando el Golfo de México y llegar consigo hacia el oriente y el sureste de la República Mexicana para las próximas 48 horas. Otro sistema frontal en el sureste de la Unión Americana, por ahí del fin de semana, estará llegando también hacia el norte y el noreste del territorio mexicano. Aquí en la Ciudad de México, cielo soleado dominando 26, la temperatura en esta tarde. Ya por la noche el valor mínimo será de 17, esperando ausencia de nubosidad. Para los siguientes días, durante el fin de semana, no hay ningún cambio. Siguen las temperaturas entre los 25 y los 26, esperando condiciones de cielo soleado. Toluca el día de hoy 23 y así se mantiene también para el fin de semana, entre los 23 y los 24, esperando condiciones de cielo soleado. Guadalajara también soleado, dominando la temperatura de 27. Esto es válido también para el fin de semana. Podemos ver que no hay ningún cambio. Sigue el abundante sol y temperaturas cercanas entre los 26 y los 28 grados centígrados. Hacia la viviera Nayarit, condiciones de cielo soleado prevalecen durante este jueves. Las temperaturas, ¿cómo se van a mantener? Van entre los 29 y los 30 grados centígrados. Hasta el momento no hay ningún cambio. Hacia Nueva Yarta, por ahí del viernes y el sábado, sigue extendiéndose las altas prisiones, dominando con escasa nubosidad. Y las temperaturas en el rango entre los 29 y los 30 grados centígrados. Cielo medio nublado en Obregón, en Los Mochis, Culiacán, Mazatlán.